La Dirección Ejecutiva de Medicamentos, de Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Tacna están intensificando operativos con la finalidad de salvaguardar la salud de la población al intervenir los establecimientos donde se venden medicinas bambas que perjudican la salud de la población. Este año 2013 se inicie con todo vigor y la aplicación de estos reglamentos ya mencionados. Los lugares que son intervenidos son los mercadillos, establecimientos comerciales que funcionan en las ferias populares donde venden no solo medicinas bambas como antiinflamatorios, sino productos naturales y vitaminas que son adulteradas y están siendo incautadas. Lo que tenemos ahorita más bien son algunas denuncias que han presentado algunos usuarios. Ustedes saben que en realidad no es que uno esté en contra de los productos naturales sino que lo que nosotros tenemos es a favor de que los productos sean, que cumplan los dispositivos legales vigentes porque en todo caso lo que se hace es engañar a la población y obviamente en desmedro de su salud y en desmedro de su economía también. Estos operativos se están realizando en coordinación con la Comuna Provincial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y otros. Los medicamentos deben de cumplir con los dispositivos legales vigentes según ley como el registro sanitario peruano emitido por la DIGEMID, rotulados, fecha de vencimiento y otros. Las personas que consumen medicamentos bambas o que estos no reúnan los requisitos según la ley están exponiendo su vida al poder padecer de intoxicaciones, infecciones gastrointestinales, alergias y complicaciones graves que pueden ocasionar hasta la muerte.